Vamos a viajar, la noche de hoy, con esta FZ 150, 2 y 37 de la mañana, ya se vea mi parte, nos quedamos varados. Si no vieron la parte 1, los invito a que la vean, después de una larga noche, por fin amaneció y disfrutamos de esta maravillosa vista. Hola, hola, hola mi gente, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo, aquí vamos camino buscando el hueco, ya amaneció, estamos trasnochados, son más o menos las 8 de la mañana y vamos a buscar el hueco para poderse los mostrar y a continuación ya a buscar un tallero o alguien para que nos pueda colaborar. Muchachos, acá vamos caminando y vean los rayones de la calle, los frenos tan berracos y el hueco está allá adelantico, antes de las curvas. Impresionante, nos decían en el hotel que ahora en Semana Santa hace una semana atrás, que la cantidad de carros y motos que dañaron los rines en ese hueco fueron una cantidad impresionante, vean los frenos tan berracos. Acá nos encontramos también un pedazo de llanta, vean, esto que es como una tapa de un rin, vean, una tapa de un rin partida. No somos, mejor dicho, no somos ni los primeros ni los últimos al parecer, va en el hueco allá donde se ve. Por acá también, vean, encontramos un pedazo de retrovisor de una moto, mejor dicho. Vean, otra tapa. Demasiados los carros y motos que han quedado en este hueco. Como no nos íbamos a dañar la moto. Vean, Dios mío, esa es huepucha. Vamos a ver el carro cómo va a pasar. Lo que hay que pasar es esquivando el hueco, vean. Como dicen, esos no son huecos, esos son cráteres, esos berracos. Vean. Sino que el video no alcanza a dimensionar la profundidad de estos huecos. En esos huecos se mata uno. Vean esa profundidad. Hablando con las personas del hotel, nos dieron el número de un mecánico, el cual llamamos y no demoró en venir a bajar la llanta. Acá por fin llegamos al taller. Me explicaron que hay varias formas de enderezar el ring. Una de ellas es con calor. Después de varios minutos de fuego y un buen trabajo, se logró enderezar el ring. Ya con el ring listo, vamos hacia el lugar donde se dejó la moto. ¿Es que hay muchos huecos tapados? Sí, han tapado alto. A ver, ¿cuánto pide el hueco que hay ahí? Ay, sí, ese hueco nos pegamos. Ay, es que ese hueco, ese hueco. Creo que no logramos frenar acá adelante. Sí, mi gente. Por fin pudimos salir a organizar la moto. Y bueno, aquí vamos con toda. Hay que saber dominar el perder. Cosas materiales, dinero, amistades, familiares y más. Saber perder es un arte que cada persona aprende según su madurez. En este caso, perdimos dinero, tiempo y ganas. Pero aquí estamos, entusiasmados y con la mejor energía, camino hacia Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno mi gente acabamos de llegar acá a Bogotá después de un largo trayecto salimos ayer a las 10 de la noche con todos los inconvenientes que tuvimos pues apenas estamos llegando ya hoy son las 7 y media de la noche mejor dicho casi 24 horas en el trayecto pero bueno gracias a Dios ya llegamos pudimos reparar todas las cosas y les tenemos vídeos muy interesantes cosas muy interesantes muy buenas acompáñenos a esta nueva aventura vamos a estar recorriendo las calles de Bogotá a ver cómo nos va bendiciones saludos si no te quieres perder el próximo capítulo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones